Música Se despertó el infierno en el barrio Modelo de San Salvador Los vecinos captaron en sus celulares el preciso momento en que las enormes llamas se levantaron como monstruos y devoraban un negocio donde se elaboraban y almacenaban tarimas de madera Los bomberos luchaban contra el siniestro, pero en un abrir y cerrar de ojos, el fuego ya había consumido todo Un olor a ceniza y miedo se respiraba en el lugar Las llamas también querían acabar con una venta de llantas y repuestos de vehículos Pero la rápida reacción de los apagafuego evitó que se propagara Gracias a Dios lo logramos controlar a tiempo El lugar prácticamente quedó Sí, el de la tarima sí quedó completamente destruido, ¿verdad? Se perdió todo lo material, pero afortunadamente no hubo muertos que llorar Otra emergencia activó la sirena Esta vez, una familia de Apopa pedía auxilio porque sus casitas se estaban quemando Llevaron dos cisternas y una motobomba para poder enfrentarse al siniestro que puso en alerta a los vecinos de Valle del Sol El aroma a los perfumes y cremas que aquí se guardaban se convirtió en columnas de humo que se desvanecieron en el cielo Después de unas horas, todo quedó hecho cenizas Los bomberos estudiaron la escena y después de apagar hasta la última chispita Lograron deducir qué fue lo que pasó Y hasta este momento estamos confirmando la causa Todo apunta a un posible cortocircuito de acuerdo a la información y a la inspección que hemos realizado Lamentablemente, estas familias despidieron el 2015 de la peor forma y recibirán el nuevo año sin sus casitas Hay que tener mucha precaución con los aparatos eléctricos y si quema pólvora, hacerlo con especial cuidado porque no queremos empezar el 2016 con malas noticias Liliana Díaz, Código 21